Salvar al adicto, una esperanza. Las últimas estadísticas en adicciones son muy preocupantes para Sonora. Alrededor de 450 mil personas, una quinta parte de su población es adicta a drogas ilegales como marihuana, cocaína, metanfetaminas o sintéticas. Esto sin contar 150 mil adictos graves al alcohol, sustancia permitida y de iniciación. Por mi programa de radio, amigos, escucho todos los días a padres de familia que buscan desesperados la ayuda de especialistas porque ya no pueden solos con sus hijos. No se ocuparon de ellos en la adolescencia, algunos les dieron todo, a otros simplemente los dejaron solos, sin atención, sin afecto, sin comunicación adecuada. Y la verdad es que cada uno de nosotros tenemos un adicto cercano. Pueden ser nuestros amigos, hijos, sobrinos, padres, tíos, hermanos que creían que disfrutaban sus adicciones y que al paso de los años todo les cambió en negativo. Perdieron un trabajo, perdieron la escuela, una relación, sus sueños y hasta su propia dignidad. Es preocupante que los centros de salud estén recibiendo a niños de 8 a 12 años de edad que ya consumen drogas, que en la secundaria 5 de cada 10 estudiantes manifiesten que han consumido alcohol o fumado tabaco. Y más preocupante, aún no contar, con una estrategia de salud pública adecuada, pertinente, multidisciplinaria, que le dé la oportunidad a las familias de Sonora de salvar a sus hijos de este flagelo que les arrebata la vida. La comunidad pide a gritos la creación de clínicas públicas especializadas que les den una oportunidad, una esperanza. Estamos a tiempo de recuperar la vida del adicto y de prevenir que los que aún están sobrios no caigan en el consumo. La iniciativa privada, asociaciones civiles en México han creado centros de atención y lo están haciendo con éxito porque han tenido el talento de reunir a los especialistas, médicos, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, enfermeras, nutriólogos, consultores en adicciones. Y la razón del éxito es sencilla. Han creado programas integrales basados en la disciplina, en el trabajo personal, en el orden, que sin demagogia busca el cambio positivo en el estilo de vida del joven atrapado en sus propias debilidades. Le ayudan a reconocer, a detener su adicción y empiezan a trabajar con ellos en programas de internamiento voluntario, no carcelario. Y me dirán que para eso se requiere dinero. Efectivamente, se requieren recursos para construir instalaciones adecuadas, contar con medicamentos, con alimentación, servicios, personal especializado. En este caso, los que pueden pagar con voluntad, con ayuda profesional, lo logran. Y los que no, simplemente no se atienden o acuden a instituciones de salud que no tienen la infraestructura, no tienen el ánimo, no tienen la vocación ni el compromiso de atenderlos. Tenemos, amigos, que cambiar el paradigma de perseguir delincuentes y construir cárceles. Hace falta prevenir el delito, ir al rescate de aquellos que encontraron en los estupefacientes, la salida fácil, el placer imaginario, la desconexión con el mundo real. Yo tengo la esperanza de que algún día, con voluntad del gobierno, empresarios socialmente responsables, el sector salud, los padres de familia, podamos trabajar en equipo para ayudar a construir lo que el adicto ha destruido, su propia dignidad y su plan de vida. Soy Noé Curiel y los comparto estas voces públicas en Foro 4.